¡Hey que tal amigos! Bienvenidos al review del Honor 8X Así que vamos a comenzar ¡Hey que tal amigos! Bueno, ahora si Continuando con el video El Honor 8X El Honor 8X la verdad me pareció un teléfono demasiado bueno Por el precio que maneja Que el precio en pesos colombianos son 680 mil pesos En dólares Creo que son 200 dólares aproximadamente Lo dejaré por aquí en la pantalla, el precio en dólares Pero bueno, es un teléfono con unas muy buenas prestaciones Con una muy buena pantalla Una Cámara muy buena Tiene excelentes funciones El teléfono, el teléfono tiene una pantalla De 6.5 pulgadas, un procesador Kirin 710 Y tiene 4 GB de memoria RAM El procesador Kirin Si no estoy mal es Octa-Core, si me llego a equivocar Aquí colocaré alguna corrección Bueno chicos, entonces Ahora si, vamos a hablar de los apartados Del teléfono, el apartado de la cámara El apartado de la cámara del teléfono es muy bueno Una cámara de 20 megapíxeles Con una cámara secundaria Aquí de 2 megapíxeles Que sirve para el desenfoque Una cámara frontal de 16 megapíxeles También excelente cámara Ambas cuentan con inteligencia artificial La verdad son bastante buenas En el apartado de cámara No tengo nada que quejarme A menos que Hablemos en la noche En la noche si tiene uno que otro defecto Pero cuenta con el modo nocturno Así que no hay Pues mucho de que quejarse ahí Porque por un teléfono Por este precio Que cuenta con modo nocturno Pues es bastante bueno Bastante decente El modo nocturno del teléfono Es muy muy bueno Muy decente Como se darán cuenta en las imágenes Es excelente Y por otro lado Tenemos ya En las fotos de día Con buena luminosidad Ya Queda genial las fotos Las fotos son De las mejores fotos Que de los teléfonos que he tenido Esto es una de las Que toma las mejores fotos La verdad Me gustan mucho Las fotografías de este teléfono Y como se darán cuenta Cada foto Tiene una muy buena calidad Tanto frontal Como trasera Son excelentes cámaras Y la verdad Yo no soy un usuario Que use las cámaras diariamente Pero Si me Si me llama mucho la atención Esta cámara La verdad Porque a pesar de Que no soy un usuario Que maneja mucho las cámaras De vez en cuando Tengo una que otra foto Y la verdad Quedan muy decentes Así que Si están buscando Comprar este teléfono Por el apartado de cámara La verdad Se lo recomiendo muchísimo Ya que por el precio del teléfono Como digo Es excelente Bueno Ahora si Vamos a hablar de la pantalla La pantalla del teléfono Es muy buena La verdad Me parece bastante buena No es una AMOLED Pero la verdad Se asemeja mucho A las AMOLED En cuanto a los colores negros La verdad Se ve bastante bien Es una pantalla De 6.5 pulgadas En Full HD Se puede regular En el teléfono HD y Full HD Que ya como uno quiera Y también tiene la opción De regularse Dependiendo de la De la batería La verdad Yo si la tengo Full HD Siempre Este alta O baja la batería La verdad Siempre la mantengo De esa forma De la pantalla Casi no hay mucho Que hablar La verdad Es una pantalla Muy buena Que por Como digo El rango de precio Del teléfono Es excelente Así que Pues más que todo Eso sería el apartado De la pantalla Hablando del apartado De batería La verdad La batería Es de 3750 mAh Que es una batería Muy muy pequeña Para ese teléfono Para alimentar Una pantalla De 6.5 pulgadas Pero la verdad Me parece Que tiene Una muy buena Durabilidad La verdad El sistema operativo Tiene muy bien Manejada La batería Es excelente Su consumo Energético Es muy poco Para la pantalla Que tiene que alimentar Y También se encuentra Que tiene carga rápida O sea El cargador No es en sí De una carga Súper rápida Pero sí Cuenta con carga rápida Y es algo Que la verdad Es de apreciar Ya que Muy pocos teléfonos Cuentan con carga rápida O con un buen cargador Para cargarlo tan rápido Las veces Que lo he estado cargando He hecho Más o menos Las pruebas Y se carga Aproximadamente En dos horas Dos horas y media Bueno También En cuanto a La duración De la batería Dependiendo De Como la uses Por lo general La he usado Intenso Y un uso normal El uso intenso Me llega al día Completico La verdad Llega bastante bien En la noche Ya llegaría a cargarlo O al día siguiente En la mañana Me estaría cargando Bueno La verdad La batería Me llega a todo el día La verdad Me parece excelente Ese sentido En la batería La verdad Es genial Cuando lo he usado Con un uso poco O sea Redes sociales Contestar uno que otro mensaje Una que otra llamada Me llega a un día y medio Dos días Y cuando lo he usado Con 4G El 4G A pesar de que A pesar de que Gasta mucha batería Con un uso normal Me llega todo el día Con un uso intenso Llega Pero con mucho esfuerzo A finalizar el día Pero la verdad Por la batería Que tenemos En este teléfono Me parece Algo genial Algo que si Muchos destacan Que les parece Un punto negativo Y que yo también Recalcaré como punto negativo Pero tampoco es El fin del mundo Es que no tienen USB tipo C Ya Eso a muchos A muchos les fastidia Pero en mi caso Me da muy igual La verdad Lo que más me importa Es el interior del teléfono El USB No le veo mucho problema Y me parece Excelente Las especificaciones Del teléfono Por el precio Así que hay que tener en cuenta Eso El rango de precio Del teléfono Porque Si habláramos De un gama alta Que tuviera El USB Que tiene este teléfono Ahí si sería Como que Wow O sea Que paso aquí Pero estamos hablando De un teléfono De 680 mil pesos Un gama media Que está Con unas prestaciones Excelentes Y hasta He visto Comparaciones En los que Le llega a dar La batalla A unos De otro gama alta Así que En ese sentido Va genial El teléfono Bueno Ahora si Hablando De la huella Dactilar La verdad La huella Dactilar Me pareció Increíble Tiene Desbloqueo Por huella Y desbloqueo Facial Ya probé Si se desbloqueaba Con una fotografía O así Pero no La verdad El desbloqueo Facial Es muy seguro En el teléfono Y el desbloqueo De huella Es bastante rápido Si se dan cuenta Es muy Muy rápido Ahorita lo mostraré Mejor Es un desbloqueo Que me parece Bastante bueno Comparado con otros Teléfonos Que he tenido Es el mejor Desbloqueo De huella Que he probado Y el desbloqueo Facial Me parece Excelente Porque la verdad A pesar de ser Gama media Que no sea Reconocido Por Por Como otros Terminales Que uno les coloca Enfrente de una fotografía Y ya Me parece increíble La verdad No detecta el rostro Si dice Dice rostro No reconocido Así que Eso me parece Bastante bueno También Me gustó mucho Eso porque Como muchos decían Ellos como que Aprendieron Del error De Samsung Que se desbloqueaba Con una fotografía Y ellos Lo supieron Perfeccionar Y lo mejoraron Muchísimo Así que Ya es otro Punto a favor Del On Puntos a favor Y puntos en contra Del teléfono La verdad Tengo muy pocos Puntos en contra Tal vez Uno o dos Pero a favor Hay muchísimos La calidad Precio del teléfono Es increíble O sea Tiene materiales premium La parte trasera De cristal Los laterales DM Puntos a favor Del teléfono Una buena cámara Una pantalla Bastante grande Una batería Que a pesar de ser Muy pequeña Está muy bien Optimizada Para la duración De 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 todo tipo De cosas La verdad Sea juegos Este Sea Grabar video Estar con datos 4G Me parece una optimización Excelente De la batería A ver Puntos en contra El único punto en contra Que le pudiera encontrar Así es Que no tenga USB tipo C Pero como decía En el video Casi no me interesa Y Otro punto en contra Que podría encontrar Es lo de las fotografías En la noche Pero la verdad O sea Por un teléfono De esto No se le exigiría Demasiado La verdad A pesar de Que no tomara Las mejores fotos En la noche Son Decentes Y el punto Que si le encuentro Negativo A este teléfono Es que no tenga Estabilizador de video O sea No pide un estabilizador Óptico Pero si un estabilizador Digital La verdad Eso si sería bueno No sé si con Futuras Futuras Este Actualizaciones Lo implemento Porque yo sé que Hay una opción acá Que tiene Estabilización digital Que es las fotografías De modo nocturno Tienen estabilización digital Así que Esperaría que en Futuras actualizaciones Lo puedan Colocar Y bueno El último apartado Del que tengo que hablar Es Del apartado Del procesador A la hora de correr juegos La verdad Es excelente Junto con las 4 llegas De RAM No se quedan atrás Puedes tener abiertas Hasta unas 20 aplicaciones Y sigue corriendo Sin ningún problema Después de las 20 Ya empiezan a haber Ralentizaciones En el equipo Pero la verdad Es muy poco La verdad Me parece excelente La optimización De la memoria RAM Y el procesador Que tiene Ahora si He jugado En los juegos Como PUBG Subway Surfers Asphalt 9 Shadowpie 3 Candy Crush Juegos Bueno En especial El PUBG El PUBG Es el juego Más exigente De Android Y la verdad Me parece Excelente Como se ve Se puede jugar En HD A gráficos altos Me parece muy bueno Ninguno de los juegos Que he probado Se calienta De pronto Se calienta En el PUBG Cuando ya lo pones En gráficos HD A altos La verdad Es la única forma En la que se caliente Porque de resto Funciona todo muy bien Funciona a la perfección El teléfono No se calienta He visto videos Que dicen que se calienta muchísimo El teléfono En todo el tiempo Que lo tengo No ha tenido Ningún calentamiento excesivo Ha tenido calentamiento normal Lo del teléfono Si Pero calentamiento excesivo Solo cuando lo utilizo En PUBG Con gráficos A todo lo que da La única vez Que se me ha calentado muchísimo Por eso lo coloco En gráficos normales Medios tal vez O altos Me parece excelente El teléfono Es un terminal Demasiado bueno Así que Decisión final Sobre este terminal Si lo quieren comprar Se lo recomiendo muchísimo Por el precio Por todo lo que ofrece Es un terminal Bastante bueno Bastante decente Así que la verdad Les recomiendo mucho Este terminal Si desean comprar Así que No tendría nada más Que decirles este terminal Les dejé lo mejor Lo peor Así que Pues si quieren Que hable En especial Sobre algún apartado Del teléfono Déjenme en los comentarios Y yo estaré hablando En especial Sobre el apartado Del teléfono Así que Muchas gracias a todos Por haber visto este video Nos veremos en un próximo video Hasta luego amigos Y que estén muy bien Bye bye Bueno amigos Que tal Ahora si Continuando con El video En 1.8x La hora de 1.8x Me aparece un teléfono Bastante bueno Bastante decente Para el precio que tiene Y ya está